Open your eyes, open your eyes, day after day Open your eyes, day after day Ya sé que hay un diablo y un ángel dentro de este templo Que escribo mi verso en el margen que me deja el tiempo Para escaparme de la cárcel que llevo por dentro Sin mucho más que un viejo lápiz y este pensamiento Y he de aprender a estar bien solo y a tomar aliento Y ver la luz que habita en todo lo que yo contemplo Debo saber domar el crono Y en este juego entender cómo No hay otro trono que el del conocimiento Yo me miré por dentro y lo que divisé Fue un jardín lleno con tantas ruinas que yo ya ni sé Si eran flores o minas lo que yo pisé Creía que era un guía quien seguía y solo era mi ser Por eso he de charlar honestamente con esta mente Que busca guerra constantemente Decirle que no temas ser valiente Y cae impaciente y se le olvida la miel del presente Open your eyes Day after day Day after day Open your eyes Day after day Day after day He recorrido más lunas que el mismo Moisés En el desierto cruel del pensamiento He mirado al infinito y dos calles después Y aún así sentir que estoy vacío por dentro De nada me arrepiento Errar es aprender Quien cree que está siempre en lo cierto se prohíbe crecer Felicidad o poder Razonar o sentir Ojalá hubiera un punto medio en el cual residir Qué complejo existir Y estar consciente de ello Qué fácil solo estar Y disfrutar lo bello Mami toma mi cuello Y clávame tus colmillos Que a tu lado me siento un rey sin tener un castillo Aún sigo perdido pero ya no hay miedo He perdonado a quien fallo y pagado lo que debo Todavía creo en el amor pero no en el apego Aún doy todo por el arte como único credo Open your eyes Day after day No sé salvarte pero puedo enseñarte a luchar A atravesarte Igual que la luz al cristal Cuido del arte Pues solo el arte es inmortal Vengo a cantarte mi verso de sal Un ser espiritual que no te quepa duda Al escribir medito más que un aspirante aguda Si me fallas abrazaré tu alma desnuda Pero recuerda que hay un árbol para cada Judas Y sé que debo pelear contra mi propio ego Permitirme perdonar Pa' poder aprender a caminar de nuevo He luchado tantas veces contra el miedo Que al final ya me he hecho amigo Del monstruo del final del juego Aún camino herido pero luzco nuevo Pues es pronto pa' rendirse ya veremos luego Sigo jugando a hacer luz en un mundo de ciegos Aún no ha nacido tormento que extinga mi fuego Open your eyes 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 Krystal Gracias por ver el video.